Las arañas siempre han sido importantes para muchas cosas, para mantener un equilibrio en el ecosistema pues son importantísimas ya que ellas se alimentan normalmente de insectos, pequeñas larvas y eso hace que el equilibrio se vaya manteniendo. Siempre han sido un poco temidas pero en realidad es más bien más beneficio que lo que nos pueda perjudicar. Conocen muchos muchos géneros de arañas, muchas especies sobre todo, pero solamente hay cinco géneros peligrosos para el ser humano en todo el mundo. Las especies que existen de viuda negra son si no mal recuerdo dos o tres especies y de la araña violinista son 40 especies distribuidas en todo el país, va desde Yucatán hasta el norte. Entonces todas tienen veneno que nos puede afectar. Ahora que hay una epidemia de arañas en México eso es mentira, siempre han existido cantidades importantes pero estas arañas en realidad no atacan ni la viuda negra ni la araña violinista. Lo que vemos en realidad son la composición del veneno, estudiar cuáles son las proteínas importantes que nos puedan servir para generar antivenenos pero no solamente eso sino también se sabe que los venenos se pueden utilizar también como fármacos porque tienen moléculas importantes que nos pueden generar un analgésico, un antimicrobiano, por decir antiparásitos o lo que sea. Los animales venenosos en realidad su veneno es para comer, ellos lo necesitan para necesidades propias, algunos de defensa cierto pero no defensa contra nosotros sino defensa entre su nicho donde se encuentran ellos conviviendo con otras especies pero sobre todo la alimentación es importante para ellos. Una de las características de la viuda negra, bueno tanto la viuda negra como los oceles, viuda es un dolor más bien general muscular sobre todo diafragma, duele muchísimo y el de los oceles en realidad es un dolor local pero muy fuerte, muy intenso, constante no solamente cuando nos agarramos sino es constante y la inflamación es muy importante. Las demás arañas tienen veneno pero sin embargo su veneno no es reconocido y el veneno en realidad es una mezcla de proteínas y otros sales minerales pero sobre todo proteínas que puede ser que alguna de nuestras células reconozcan algún receptor y entonces te pueda hacer algún daño o un mal funcionamiento. Eso sí lo recomiendo muchísimo, no usar tratamientos caseros o sea hay que ir con el médico porque a veces empeoramos con esos tratamientos caseros, que de repente no sé que ajo, que agua con limón, que si nos ponemos hielo, que si nos ponemos... No, o sea vamos al médico y el médico nos dirá si es algo parecido a una mordedura de loxoceles o a lo mejor que vayamos con otro especialista para problemas de piel. A veces nos vamos al extremo, queremos ser un poco sensacionalistas y hay muchos accidentes que se han generado con serpientes por ejemplo o hasta con propias arañas que de repente queremos ser un poco, no sé si exhibicionistas o no, no sabemos manejarlo a veces muy bien y ha habido accidentes que han estado al borde de la muerte, sobre todo en serpientes. ¿Por qué? Porque no son animales en realidad para mascotas. Yo lo que le digo a la gente si quiere tener un alacrán de mascota o una araña o una serpiente o un oso de gila, primero que averigüe bien y en realidad los peligros que pueda tener para esto y aún así se arriesga por lo menos que sepa dónde puede ir en caso de un problema.